Cada año, 6 millones de personas en el mundo mueren a causa del tabaquismo, de las cuales el 10% corresponde a no fumadores que respiran el humo ajeno. Se proyecta que esta cifra aumente a 8 millones en el 2030. Por ello, hoy población y autoridades deben reflexionar, concretando acciones que coadyuven a reducir estos índices, al celebrarse el Día Mundial Sin Tabaco o del No Fumador, el pasado sábado 31 de mayo. Que compone de más de 5 mil sustancias químicas, cerca de 50 de ellos es cancerígeno y hace daño a la persona que lo inhala. También así, no solamente a la persona que lo inhala, también al fumador, en este caso pasivo también, porque él también, estando en un ambiente cerrado, va a inhalar este humo de tabaco. En la antesala a este día, los trabajadores de la Dirección Regional de Salud salieron a las calles realizando una puesta en escena sobre el consumo del cigarrillo y el daño que éste hace en la salud de las personas. La escenificación se dio en la octava cuadra de la Avenida Boloñesi, frente al Mercado Central. En la misma se incidió en la importancia de respetar la norma que prohíbe fumar en lugares públicos. A veces encontramos que los restaurantes se permiten todavía fumar, entonces estamos preocupados en esta situación y estamos también trabajando no solamente con restaurantes, también estamos con los establecimientos de diversión, que para nosotros es un punto de riesgo, sobre todo en los casinos, en las discotecas, en los snack bar, en los videos pub. Entonces, estamos más o menos, ahora nos encontramos sensibilizando, dando a conocer la normativa legal a ellos. Asimismo, niños de instituciones educativas del nivel inicial marcharon por calles sensibilizando a población. En Tacna aún no hay un diagnóstico real de cuántas personas son fumadores. Por ello, el programa de Ambientes 100% Libres de Tabaco de la Direza ha propuesto realizar una encuesta a nivel de la región.